Bueno, muy buenas tardes, feliz de estar acá con ustedes acompañándolos nuevamente. Hoy hicimos algo diferente a lo que hicimos ayer, hicimos pollo asado al rayo en dos diferentes preparaciones. Uno que lo hicimos al vapor primero en otro horno de casino que es el kilofusión y de ahí lo pasamos al rayo y lo terminamos. En solo 7 minutos tuvimos el pollo listo, crocante, dorado, espectacular. Y el otro lo hicimos desde cero en crudo, partido por la mitad y lo tuvimos listo en 35 minutos aproximadamente con excelentes resultados. Hicimos vegetales a la parrilla, pescado a la parrilla, un róbalo muy bueno. Esa es la ventaja del rayo, que verdaderamente es un horno supremamente versátil, en el cual puedes hacer diferentes preparaciones, incluso en simultáneo, que van a tener una muy buena presentación y sobre todo un muy buen sabor porque le vamos a inyectar el sabor natural de la leña. Un saludo a todos, de verdad nuevamente feliz de estar acompañándolos acá en este gran evento. Me pueden seguir en arrobaibaneschef en Instagram o en Facebook como Carlos A. Ibáñez. Para mí es un placer estar con ustedes, muchas gracias. Gracias por ver el video.